Hoy vamos a hablar cómo influye el tamaño y la forma de la pala en el juego. En lo que a forma se refiere, se puede dividir las palas de pádel en tres formatos que particularmente se denominan. Formato circular, formato gota, pera, lágrima, que cuando giramos un poco la pala lo notamos más, y el formato diamante. Habría un cuarto formato que es la forma oval, ovalada, muy común en las raquetas de tenis, que se utiliza muy poco en las palas de pádel. ¿Cómo influyen las formas en el juego y en qué influyen? Evidentemente para que una determinada característica, como la forma, podamos ver cómo influye en el juego, las demás tendrían que permanecer inalterables. O sea que si comparamos la forma de una pala, lo que sería el peso, el tamaño, el espesor, tendría que ser igual para que realmente veamos cómo influye. Fundamentalmente la forma no tiene especial importancia en lo que es la potencia, sí influye en lo que es la zona de pegada y en lo que es la maniobrabilidad. Ya que, por ejemplo, una pala como una pala diamante como esta, tiene toda su zona de pegada muy volcada hacia la cabeza y por lo tanto, también generalmente tendrá un balance con más peso en la cabeza. Con esto, ¿qué logramos? Más sweet spot en la zona donde más se pega la pala del pádel, a la pelota con la pala del pádel, que es desde el centro hacia arriba. Sweet spot, punto dulce, zona de pegada franca. Y por el contrario, tienen menor maniobrabilidad porque tienen su centro de gravedad más volcado hacia la cabeza. Si seguimos con la gota, esta tiene el centro de gravedad no tan alto como la pala diamante y por lo tanto es intermedia. Y la pala circular tiene el centro de gravedad y por lo tanto la zona de pegada franca más central. Entonces, de esta manera podemos diferenciar que el pez, se puede decir que la que tiene menos peso en la cabeza sería la circular, luego la gota y luego la diamante. En resumen, esas son las principales influencias que tiene la forma de la pala. Ahora luego, si nos vamos al tamaño, ya la composición de ambas sí genera importancia en otras características. Porque el tamaño de la pala influye mucho en aumentar la superficie de pegada por un lado, una pala más grande, independientemente de la forma, tendrá más superficie de pegada o sweet spot que una pala más pequeña. Y por lo tanto, por ese lado será conveniente, pero quitará también maniobrabilidad, porque al tener mayor superficie tenemos más resistencia al aire en el movimiento y eso quita maniobrabilidad y manejabilidad. También las palas de mayor tamaño influyen de forma importante en la potencia, en la velocidad de salida de bola que le demos. Porque es como ha pasado con las raquetas de tenis. Entonces, cuando aumentaron la cabeza de la raqueta de tenis, cuando aumentaron el aro, se logró mayor potencia, porque la distancia de las cuerdas es mayor y por lo tanto en el centro hay mayor flexión. Acá sucede lo mismo. Si estas distancias, tanto vertical como horizontal, son más grandes porque la pala lo es, en el punto medio la pala va a flexionar más. Y eso va a repercutir en tener mayor potencia. Arnaldo, calidad y precio en Munro, Martínez y Olivos. Club de Padel Teléfonos en Vicente López. Seis canchas cubiertas, microestadio de cristal, torneos, clases y centro de entrenamiento más importante de la Argentina. Cursos intensivos para profesores, monitores y entrenadores. Título oficial de la Asociación de Padel Argentino. Cursos en Argentina y en España. Más de 7.000 profesores preparados desde 1985. O visite nuestra página web www.pointsport.com.ar donde podrá ver nuestro local y contactarse con nosotros. Seguimos en Padel para todos. Tenemos la clase, pero antes, algo de chusmerio. Sí, bueno, tenemos unos chimentos bárbaros que la gente seguro que les interesa. ¿Cómo va a ser el Padel Pro Tour el año que viene? Hay algunos cambios de pareja que ya lo dijimos la vez pasada. Bueno, Charly nos va a contar ahora. Sí, ya están confirmados que Cristian Gutiérrez pasa a jugar con Miguel Amperti. Gaby Reca pasa a jugar con Gómez y Lingo. Hernán Aguste pasa a jugar con Matías Díaz. Hay un enroque, hay un cambio de jugadores. Sí, un cambio de jugadores. Es posible que Nerone, el único que no está confirmado, pasa a jugar con Sancho Gutiérrez. Así que quedarían unas parejas como Poggi, quedaría libre. Quedaría una pareja como Maxi Graviel, que bueno, no sé qué pasará. Y bueno, y la pareja, bueno, Díaz-Belasteguin seguirían jugando juntas. Y Mieres-Lima también, ¿no? Y a las que le dio el resultado este año no creo que modifiquen, ¿no? Yo creo que a Juan y Mieres tuvo un buen resultado este año. Y bueno, y Belasteguin y Juan Martín ganaron hasta ahora todo también. Bien. Bueno, la gente se sorprenderá un poquito, pero bueno, va a haber algunos cambios. Por ahí no son tal cual, pero seguramente por ahí van a andar, ¿no? Nosotros seguimos con clases, ¿no? Sí, tenemos la clase de Gaby Reca. Vamos a ver qué nos explica, qué nos enseña. Adelante. En este caso, Gabriel nos está mostrando el globo de derecha luego de la pared de fondo. Noten cómo el armado del jugador ahora, a diferencia del globo de bote pronto o cuando viene directa la pelota, noten cómo ahora el jugador tiene más tiempo. Abre con la raqueta más hacia atrás, pero siempre, importantísimo, la cara de la raqueta a la altura de las rodillas para poder ejercer toda la fuerza hacia arriba. El punto de contacto con la pelota es adelante del cuerpo. Noten cómo él la deja pasar, se acomoda adelante la pelota del cuerpo. El jugador rápidamente se ubica detrás. El punto de contacto es con la cara totalmente abierta para empujarla hacia arriba. Y fíjense cómo Gabriel acá abrió la cara de la raqueta, pero por sobre todas las cosas, cómo empuja la bola de abajo hacia arriba. Finalmente, la terminación. Lo más importante es empujar hacia arriba, pero noten que no solamente empuja con la raqueta, sino también con las piernas. Noten cómo el peso del cuerpo termina totalmente sobre el pie de adelante y el pie derecho anclado. El recorrido de la paleta hacia arriba y la mano por encima del nivel de la cabeza. Vamos a ver la salida de la pared de Gabriel Reca. Noten cómo una vez que el jugador llega, se mete detrás de la pelota, parecería que el jugador desde arriba siempre la juega hacia abajo. Acá va a empujar el golpe, lo va a terminar por sobre encima del nivel de la cabeza. La raqueta va a terminar bien alta. El jugador va a seguir empujando. Y en este caso lo está jugando paralelo. Noten la posición del cuerpo, cómo realiza ese golpe en esa dirección. Seguimos en Padel para Todos, que antes del partido próximo tenemos algunas informaciones. Sí, bueno, la CSP, como siempre, la gente para mayor información entra en la página de la CSP, que bueno, ahora estamos viendo en pantalla imágenes. Bueno, la verdad que unos torneos bárbaros que está haciendo, ya está culminando el año. Y bueno, como siempre, sumando parejas y apoyando el torneo femenino de mujeres, que ahora hay una etapa dentro de poquito. Bien, y en cuanto a la zona de profesionales, le comentamos el calendario de lo que se viene ahora. 3, 4 y 5 de septiembre, 140, el gringo organiza en Oliver, en Córdoba. Se vienen varios torneos en Córdoba, 60 puntos al mismo tiempo, se va a jugar en Winkel, en Ballester. El 10, 11 y 12, en La Plata, se va a jugar el torneo en Estación Norte, de profesionales también, de 100 puntos. Y el otro fin de semana, 100 puntos en Devoto, al mismo tiempo que en Devoto Córdoba, al mismo tiempo 40 puntos en Córdoba, perdón, en teléfonos. Y el último fin de semana en Córdoba, en el Arco, Rogero X, realiza el próximo. Así que el mes de septiembre, 3 torneos de los profesionales en Córdoba y uno en La Plata. Así que con todo, nos van a ser cordobeses los jugadores. Sí, un torneo cordobés. Así que bueno, Nico, ¿qué le parece si la gente está esperando la final de la esquina a ver cómo transcurre? Bien. Mariano Lazadí, que es de un lado, con su compañero Damián Sánchez, contra Diego Cipriano, que vuelve a jugar así dudamente, que después nos va a contar. Y su compañero, Adrián Pérez, de Misiones, que le pone mucho entusiasmo, viene. Y bueno, acá está en la final. Vamos a verlo. Y bueno, acá está en la final.